Bien, esto que os muestro aquí es un cuadro, en este caso, de los servicios generales de la comunidad, de la finca y como veis aquí llega la derivación individual procedente del cuarto de contadores, las tres fases y el neutro y desde aquí se va al derivador, este derivador tiene la gran virtud o la gran ventaja de que nos evita hacer puertes entre los diferentes automáticos todas las conexiones se realizan aquí, este cuadro tiene un automático y un diferencial para el grupo de presión un automático y un diferencial para uno de los ascensores, otro automático y otro diferencial, ambos trifásicos para el otro ascensor y el resto de los circuitos, como veis aquí, son monofásicos entonces tenemos un diferencial de alta sensibilidad, miradlo ahí, de 30 miliamperios que es lo que nos alimenta, son diferentes circuitos, vamos a ver la tapa para ver qué circuito nos alimenta eso, como veis, esta fila de automáticos se corresponde con esta rotulación que veis aquí entonces tenemos el diferencial de alumbrado, el reloj, el reloj de alumbrado un contactor de alumbrado porque todos estos circuitos de alumbrado que son respectivamente, como veis, se han agrupado del 1 al 5, o sea, del 1 al 5 será, ¿verdad? del 6 al 10 y luego aquí tenemos del 1 al 5 con estas letras y del 6 al 10 con estas letras tenemos un diferencial para los trasteros y el automático de los trasteros que sería este, ¿vale? como veis, se corresponde diferencial trasteros, automático trasteros, diferencial trasteros, automático trasteros os preguntaréis por qué este tiene 25 amperios porque este cuadro, a su vez, va a un cuadro secundario para todos los trasteros con sus automáticos de escaleras y demás que luego veremos más adelante y por último tenemos otros servicios comunes de la finca, del edificio tenemos aquí un diferencial que sería este tenemos el alumbrado del portal que sería este tenemos el de televisión que sería el tercero, este de aquí el telefonillo o portero automático que sería este de aquí y el enchufe, este automático protege a este enchufe que está, como veis, aquí en el cuadro ¿vale? y luego tenemos aquí este interruptor automático para el alumbrado del portal y como veis, se nos sirve para el alumbrado del portal, exclusivamente y por supuesto, tenemos aquí una caja para el ICP que como veis, es de donde sale el tubo este a alimentar el cuadro ¿de acuerdo? lógicamente la parte inferior, por aquí, viene la derivación individual y vamos a ver ahora el cuadro auxiliar de los trasteros que parte de este automático que vemos aquí, como veis, es de 25 amperios por tanto, el cable es de 6 milímetros